Soberdiste, unos toques, recordando a aquellos trotes Cuando empecé trabajando en el desierto con paquetes que venían de la frontera Inplicado, fui avanzando, en peñasco, conectando Al millón con la pebada, con maquorrolis, te diga mi respeto es pa' tu raza Bien rifado, hoy trabajando, los regazos los he aguantado Varias cosas en mi vida son muy tristes, pero por eso gritando alivianado Saludos pa' la familia, lo ya es todo, siempre al tanto Finiquera transitando, buenos ratos por peñaco Saludos pa' la familia, lo ya es todo Música